Así que, este mensaje es para la iglesia, pero también es para el mundo. Muchas veces convertimos el Evangelio en una rutina, e incluso cuando escuchamos la palabra del Señor, pues, sencillamente no le damos importancia. Nos parece un show, nos parece un disco rayado, pero la verdad es que cada mensaje que Dios nos habla es una exhortación a cambiar. Y por eso hay una gran responsabilidad cuando predicamos el Evangelio. Repito la cita. Lucas capítulo 3, el versículo, vamos a leer desde el 4. Vamos a agarrar del versículo 1 para que entienda toda la historia. Repito, otra vez. Lucas capítulo 3, del versículo 1 vamos a estar leyendo en adelante. Amén. ¿Está listo? Vamos a la palabra. Dice así la palabra y le damos la gloria a nuestro Padre en el nombre de Jesucristo. En el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato, y Herodes, Tretarca de Galilea, y su hermano Felipe, Tretarca de Uterea, y de la provincia de Traconite, y Lizanias, Tretarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región continua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Amén. Como está escrito en el libro del profeta, de las palabras del profeta Isaías, que dice, Vos del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas, todo valle se llenará, y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. ¿Cuántos han visto esa salvación? Aleluya. ¿Qué decía? Decía las multitudes que salían para ser bautizadas por él. Oiga, capte esto, multitudes, multitudes, no cinco, multitudes. Decía las multitudes que salían, no él iba a las multitudes, las multitudes iban a él para ser bautizados por él. Les decía, Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hacer frutos, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto, se corta, y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, Entonces, ¿qué haremos? Oiga, ¿qué haremos? Y respondiendo, le dijo, El que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene de comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Y él le dijo, No exijas más de lo que es ordenado. También le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y le dijo, No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, escuche esto, expectativa, especulando, atónito, maravillado, etcétera, etcétera, admirado, como lo quiere entender, preguntándose, todos en sus corazones, si acaso Juan sería el Cristo. Mire cómo catalogaron a este hombre, por la forma como predicaba, que era lo que decía, la gente se decía, creo que este es el Mesías, para que tenga una idea, de quién es Jesús. Amén. Y cómo se debe predicar el Evangelio. Lo confundieron, pensaban que era el Mesías. ¿Por qué? Porque todo el pueblo realista, sabía que Jesús, iba a predicar de esta manera. Oiga, respondiendo Juan, dijo a todos, yo a la verdad los bautizo en agua, pero viene uno más poderoso, oiga, más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, él los bautizará en espíritu santo y fuego, su aventador está en su mano, limpiará su era y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Con estas cosas, escuche, con estas y otras muchas exhortaciones, o sea, que habían muchas que no están escritas aquí, con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces, Herodes el Tretrarca, siendo reprendido por Juan a causa, también no se le salvaba ni los gobernantes a este hombre, siendo reprendido a causa de su mujer, Herodias, dice, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas estas, añadió esta, después de, de esta, dice, encerró a Juan en la cárcel, y ustedes saben que posteriormente lo mató, lo decapitó. Tome su lugar en esta hora. Me gustaría titularle al mensaje de hoy, grábelo, compártalo, se titula, aprovechando la expectación, aprovechando la expectación, ¿de quiénes? De las multitudes, de las masas humanas, aprovechando la expectación. Jesucristo, multitudes venían a él, y aprovechó bien el tiempo, cuando la gente se acercó a él, les predicó la palabra, les habló de un cambio, les habló de la necesidad de volverse a Dios, de cambiar su estilo de vida, les habló a los gobernantes, les habló a los reyes, les habló a los grupos religiosos, les habló a los humildes, les habló a los esclavos, les habló a todo ser humano, de toda clase, de toda sociedad. Jesús predicó a toda persona que se le acercó a él, y ninguna persona que se le acercó a Jesús, se fue sin haber escuchado la verdad, porque él es la verdad. Amén. La expectación, la expectativa de la raza humana, las masas humanas a veces se avolcan, cuando escuchan a alguien hablar, cuando escuchan a alguien predicar, la gente se llena, las iglesias están llenas, muchos templos denominados, iglesias cristianas, están llenas de gente espectadora, de gente que va buscando, porque alguien ya es famoso en las redes sociales, porque alguien es famoso en los medios de comunicación, porque alguien es famoso en la ciudad, porque apareció un nuevo predicador, porque apareció un nuevo profeta, porque apareció un nuevo pastor, porque apareció alguien, un nuevo líder, que supuestamente habla diferente, que supuestamente tiene una forma bonita de predicar, etcétera, etcétera. Pero hay un problema, y hay algo que ha fallado, por años ha venido fallando, muchas personas, que no han sabido aprovechar la oportunidad, cuando las personas se nos acercan, en el trabajo se le acerca a una persona a usted, a preguntarle, a indagar, y a veces esa persona no recibe lo que debíamos de decirle, no escucha lo que debíamos de expresarle, no le decimos lo que debe escuchar, porque tenemos miedo, porque le tenemos pena, porque tenemos miedo a perder el trabajo, porque tenemos miedo a perder el amigo, porque tenemos miedo a perderla a sus familiares, etcétera, etcétera, y desaprovechamos la oportunidad del espectador, a su nombre. Juan el Bautista era un hombre que se creció en un desierto, me imagino que en el desierto donde Juan vivía, habían pocas casas, unas pequeñas aldeas que estaban por ese desierto, no conocemos su nombre, allá Dios miró a este hombre como era, un hombre humilde, un hombre tan sencillo, pero con un carácter templado, un hombre celoso de Dios, un hombre que era hijo de, ustedes saben, era hijo de Zacarías, un hombre que Dios le dio en su vejeza a estos ancianos, también era la mamá de Juan el Bautista, era estéril, era un hombre que nació en la misma época de Jesús, era como unos seis meses mayor que nuestro Señor, era un hombre que Dios tenía un propósito con él, y fue un hombre que vivió separado de aquellas sociedades, la sociedad en la que Juan vivía, en la que Juan creció, era una sociedad parecida a la de hoy en día, mucha gente cuando escucha que un predicador toque este tema, dice ya van a darle palo a la gente, ya le van a llamar víboras a la gente, hay gente que este mensaje no le gusta oírlo, porque dicen ya me van a ofender, ya me van a decir que me arrepienta, ya me van a decir que soy el diablo, que me va a llevar el diablo, que soy hijo del diablo, y la gente no le gusta escuchar estos mensajes, pero antes de ofenderse, antes de que piense de esa manera, debe escudriñar usted en qué generación, y en qué generación Juan creció, y a qué generación es la que Juan se está dirigiendo, con su mensaje, en este tiempo se necesitan personas como Juan el Bautista, personas que se den cuenta, en medio de qué siglo vivimos, en medio de qué generación vivimos, aquella generación, una generación descendiente, de gente que no era otra cosa que víboras, los habían envenenado con una falsa doctrina, los habían envenenado con una mentira, ellos estaban envenenados, y están envenenando a otros, Juan tuvo 100% la razón de decirle, generación de víboras, descendientes de víboras, ustedes han venido escuchando un mensaje, un mensaje que los ha envenenado, un mensaje falso, les han hecho pensar que son hijos de Dios, y ustedes no son hijos de Dios, a ustedes los han engañado, los líderes que los guían a ustedes, son el mismo diablo, lo que sacan de su boca es puro veneno, pura mentira, pura hipocresía, ustedes están envenenados, y están envenenando a los demás, ustedes necesitan cambiar, ustedes necesitan dar frutos de arrepentimiento, a su nombre, Juan sabía a quién le estaba hablando, la generación a la que Juan le está hablando, es parecida a la de hoy, miles de personas están sentados en la silla de una iglesia cada domingo, otros se congregan siete días a la semana, otros cuatro, otros tres, y piensan que por estar sentados en la silla de una iglesia, van a ser salvos, viviendo una vida falsa, viviendo una vida hipócrita, haciéndole pensar a la gente que son cristianos, oígame hoy, yo más que nunca hoy, se necesitan hombres como Juan, que le digan la verdad a la gente, diciéndole a la gente que no se engañe, que Dios necesita un cambio, Dios necesita que aquellos que lo reciban, como Señor y Salvador, tengan un cambio en su vida, a su nombre, aprovechando la expectativa, Dios llama a Juan, ahí está la profecía, vos que clama en el desierto, ve, anuncia, prepara el camino del Señor, endereza sus sendas, había todo, estaba chueco, la doctrina chueca, los líderes chuecos, todo estaba chueco, necesitaba un predicador, que viniera a enderezar el camino, porque atrás venía el Mesías, a su nombre, lo que Juan predicó, es un pequeño apocalipsis, en las palabras que acaba de leer ahorita, está un apocalipsis completo, si usted lo estudia, hay un apocalipsis completo, está el juicio de Dios, que nadie lo va a detener, está el arrepentimiento verdadero, está lo que Dios va a hacer con los pecadores, y con los impíos, y lo que va a hacer con los falsos, cristianos, aquí hay un apocalipsis, en este mensaje de este hombre, es un hombre que amaba a Dios, muchas personas se acercaron a Jesús, Jesús nunca se fió de nadie, los líderes de su entonces, se dieron cuenta, los falsos líderes, se dieron cuenta que a Jesús, no le impactaban las multitudes, a Jesús nunca lo impactaron las multitudes, Jesús se dio cuenta, siendo Dios inocente, omnipresente, omnisciente, que conoce todas las cosas, en los corazones de las personas, Jesús sabía, que muchas de las personas que lo seguían, no querían creer en Él, eran espectadores, por eso no desperdició la oportunidad, para decirle, no se equivoquen, a mí no me apantayan las multitudes, a mí no me alegra una iglesia full, a mí no me alegra una media iglesia, a mí me alegra un corazón contrito y humillado, alguien que se desniegue a sí mismo, alguien que determine cambiar, alguien que tome una decisión de ser nuevo, de ser nueva criatura, a su nombre, y les decía, niéguense, si ustedes quieren seguirme, niéguense a sí mismo, tomen su cruz cada día, y síganme, la cruz del cristiano, es la negación al pecado, es la negación a volverse a contaminar, es la negación al sistema pagano, en el que vivimos, a su nombre, Juan predicó de la condenación, de una manera sencilla, dice, oiga lo que dice, vos que clama en el desierto, el versículo 4, ¿por qué creen, por qué creen que Lucas, nos narra la historia, que nos interesa a nosotros, quién era gobernador, quién era sacerdote, quién era, entre trarca, de las diferentes zonas, ¿por qué? ¿por qué Lucas narra esto? ¿por qué nos dice quién era el emperador? ¿quién eran los trarca, quién eran los sacerdotes, quién eran los gobernantes? ¿por qué? porque nos está diciendo, porque nos está diciendo, que Juan no se le escapó a nadie, y hoy en día, los predicadores, pastores, andan de bracete, con los corruptos, hijos del diablo, hoy en día, Juan no, por eso es que Lucas, nos dice, quiénes eran los gobernadores, porque Juan, le predicó, a todo tipo de raza, y de todo nivel social, de su entonces, hasta los más pobres, oyeron el mensaje, y ellos creyeron, rameras, oyeron el mensaje, y creyeron, recaudadores de impuestos, corruptos, ábaros, oyeron el mensaje, uno de ellos se arrepintieron, Jesús dijo, que saliste a ver al desierto, un hombre, vestido de ropas elegantes, es un hombre, pobre, sacudido por el viento, un pobre diablo, un espantapájaros, o saliste a ver un verdadero profeta, sí, porque de todos los que nacen de mujer, no se levantará otro hombre, como Juan el Bautista, Jesús dice, de todos los que nacen de mujer, no vuelve una mujer, a dar a luz un hombre, como este, ¿por qué? ya vamos a ver, ¿por qué Jesús dijo eso? predicó de la condenación, y oiga bien, como narra aquí, como está escrito, tomó las palabras, del profeta Isaías, Isaías 40, dice, vos que clamen en el desierto, prepara el camino del Señor, eso de que clamen en el desierto, literalmente aplicándolo, de donde él era, de una aldea en el desierto, de unos pocos habitantes, aplicándolo espiritualmente, vos que clamen en el desierto espiritual, era un desierto completamente, era un desierto, el pueblo de Dios, era un desierto, algo seco, no había vida, y apantallaban ser, estar vivos, pero estar muertos, un desierto, en un desierto no hay agua, no hay nada, vos que clamen en el desierto, prepara el camino del Señor, oiga, enderezar su senda, los caminos, como dice el proverbio, hay caminos que al hombre, le parecen derechos, pero su fin, es camino de muerte, amén, su fin, es camino, de muerte, por eso es importante, que nosotros nos demos cuenta, porque Juan hablaba, de esta manera, había que enderezar, los caminos del pueblo israelita, no eran los caminos, que Dios le había dado, sus sendas estaban torcidas, y se necesitaba un hombre, de estas características, un hombre de carácter, como Juan, para que pudiera, predicar, este, el arrepentimiento, que el pueblo, se volviera a Dios, a su nombre, y le dice, oiga lo que le dice, todo valle, se llenará, todo valle, se llenará, que significa eso, todo valle, se llenará, en otras palabras, el valle, significa, lo fértil, aquello, que es fructífero, una representación, de los humildes, de los que toda la vida, quieren agradar a Dios, Jesús dijo, que eran bienaventurados, los humildes, los que quieren cambiar, los que quieren agradar a Dios, bienaventurados, los que tienen hambre, y sed de hacer justicia, esos son los humildes, Jesús dijo, en Mateo capítulo 5, ellos serán saciados, el lugar, que no va a dar fruto, ahora va a ser llenado, el valle, fértil, pero que no está dando fruto, ahora dice, todo valle, todo valle, se llenará, hablando de las personas humildes, que iban a recibir el mensaje, que iban a recibir al Mesías, ellos iban a ser saciados, los humildes, todo valle, se llenará, en otras palabras, Dios iba a llenar, todo aquello, que estaba seco, Dios lo iba a llenar, todo aquello, que reconociera, que necesitaba lluvia, agua, que necesitaba vida, el Señor lo iba a llenar, a su nombre, todo valle, se rellenará, va a ser anivelado, completamente, pero también ahí está, oiga, la promesa, de exaltación, al humilde, al que recibe el mensaje, al que oye el mensaje, va a ser rellenado, todo valle, pero también, era un mensaje, de juicio, contra los, contra los soberbios, dice, y todo monte, y collado, y los caminos torcidos, serán enderezados, se bajará, todo monte, y collado, no era una reverencia, al monte literal, a la montaña, a los árboles, era una referencia, al pueblo orgulloso, de aquel entonces, todo, dice, todo, este, monte, y collado, se bajará, una referencia, al liderazgo, una referencia, al liderazgo corrupto, de aquel entonces, una referencia, a los gobernantes corruptos, de aquel entonces, Juan dice, todo monte, y collado, dice, este, se bajará, Dios aplastará, la soberbia, de las naciones, a su nombre, se bajará, los caminos torcidos, serán enderezados, la falsa religión, iba a ser enderezada, y vemos a Cristo, como los confrontó, a que se volvieran a Dios, ese era el mensaje, este profeta, arrepentido, porque el reino, de los cielos, se ha acercado, se necesitaba, preparar un corazón, un pueblo dispuesto, para recibir al Mesías, pero nadie podía recibir, el reino, los cielos, en esa circunstancia, debía de haber, un verdadero arrepentimiento, debía de haber, una conciencia, humilde, para reconocer, que necesitaba, un cambio, aquella generación, a su nombre, los caminos ásperos, serán allanados, aquellos, donde no hay vida, aquellos, a los necesitados, aquellos, que nadie, miraba por ellos, lo áspero, lo que realmente, no tiene forma, iba a ser allanado, y verá, oiga la promesa, no solamente, para los judíos, sino para, todo ser humano, y verá, toda carne, la salvación, de Dios, y la salvación, de Dios, es Jesús, el Hijo de Dios, Él es la salvación, todo linaje, toda raza, toda lengua, ha oído, que Jesús, es el Señor, a su nombre, les decía, prepárense, prepárense, porque el Señor, va a enderezar, todo camino chueco, prepárense, porque los humildes, serán exaltados, prepárense, porque los orgullosos, se les llegó el día, van a ser aplastados, prepárense, porque los torcidos, serán enderezados, prepárense, porque lo áspero, será suavizado, Él venía a eso, a vendar a los quebrantados, de corazón, así está descrito, en Isaías 61, el Espíritu del Señor, está sobre mí, por cuanto me unió, y me envió a predicar, buenas nuevas, buenas noticias, a los abatidos, a vendar a los quebrantados, de corazón, a publicar libertad, a los cautivos, y a los presos, apertura de la cárcel, Él vino a vendar, a suavizar nuestras heridas, Él vino a curar, nuestras heridas, por sus heridas, nosotros fuimos curados, a su nombre, la promesa, que todo ser humano, toda carne, miraría la salvación de Dios, que es Cristo Jesús, Juan, estremeció el corazón, de miles de personas, que lo fueron a ver, la gente decía, hay un hombre, en el Jordán, en el Jordán, bautizando, un hombre raro, vestido de piel, de animales, no será este el Mesías, y todo el mundo, salió al Jordán, a ver, a expectar, quién era aquel hombre, raro, quién era aquel hombre, qué tiempo, cuánto tiempo había pasado, que no había profeta, habían pasado un tiempo, más de 430 años, que no había profeta, no se levantaba nadie, a confrontar a nadie, la gente hacía lo que quería, había una generación, que no tenía otro nombre, víboras, alguien diga amén, cuando no hay profecía, la gente no se vuelve gente, se vuelven animales, y lo que sale del corazón, y la boca de las personas, no será otra cosa, que veneno, por el odio, entre unos con otros, la hipocresía, de unos contra otros, unos contra otros, unos enseñorándose a otros, otros valiéndose, de los demás, estropeando a los demás, viviendo de los más humildes, este maltratando a los demás, robándose hermano, contra hermano, líder, diciendo que eran líderes, no eran nada, esa era la generación, a la que Juan le dijo, generación de víboras, alguien diga amén, si alguien dice, que el mensaje de Juan, era áspero, era duro, que examine la generación, a la que Juan le está hablando, cuánto tiempo había, que no había profecía, muchos años, y por eso salieron todos, a bautizarse, y Juan les dice, oigan generación de víboras, gente envenenada, como piensan ustedes, que por bañarse en este Jordán, Dios los va a perdonar, tienen que hacer algo, el bautismo, no es antes del arrepentimiento, el bautismo sigue del arrepentimiento, el bautismo es lo que confirma, que tú quieres cambiar de vida, a su nombre, el bautismo es lo que dice, que tú cambiaste, que tú tomaste una determinación, de no ser igual, hoy todo el mundo se bautiza, lo que pasa, es que no hay gente como Juan, que les diga, no se equivoquen, a su nombre, la gente vivía una vida desordenada, los caminos, no habían caminos derechos, ni en las autoridades, ni en la religión, todo era chueco, todo estaba chueco, los líderes corruptos, depravados, hacían lo que querían con la gente, los israelitas, los judíos, hermanos contra hermanos, mordiéndose, hermanos contra hermanos, explotándose uno a otro, los líderes, hasta las viudas, ya ni respetaban, ¿eló? ¿y usted cree que se necesitaba un profeta aguado? No, se necesitaba un hombre, en este tiempo, se necesitan hombres de esa clase, ¿cuántos aman a Dios? Imagínense que hubiera sido un falso, le hubiera dicho, welcome, welcome, bienvenidos, amados hermanos, Dios les ama, qué bueno, vamos a ser prosperados, vamos a ser bendecidos, llegó tu día de prosperidad, este es tu año, este es tu día, esta es tu semana, y que mira, y que aquí, y que allá, no, Juan sabía que esa gente estaba envenenada, que necesitaba ser curada, por el poder de Dios, a su nombre, la palabra, entre más se me llena la iglesia, más me preocupo, porque sé que tengo que estudiar más, sé que tengo que meterme más con Dios, sé que tengo que pararme más como hombre, si estaba un poco aguado, tengo que pararme firme, porque entre más gente, más responsabilidades, entre más gente, más palabras, entre más gente, tenemos que buscar más el rostro de Dios, entre más gente, tenemos la responsabilidad delante de Dios, de decirle a la gente, que esto no es un show, que este no es un estadio de fútbol, que este no es una plaza, donde va todo Aragán, que este es el reino de Dios, que este es el cuartel general de guerra, o una iglesia que pelea, para arrebatarle las almas al diablo, que es el reino de Dios, y para pertenecer al reino de Dios, Jesús, su procursor Juan el Bautista, sus discípulos, y los hijos de Dios, que todavía hoy aman a Dios, dicen, arrepiéntanse, porque el reino, está entre nosotros, predicó de la condenación, dijo, a los judíos, le dijo de esta manera, a las multitudes que salían, versículo 7, para ser bautizados, oh generación de víboras, quien enseñó a huir de la ira venidera, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, somos hijos de Dios, somos la descendencia de Abraham, así hay gente que piensa, que porque ando en una Biblia hermano, yo soy cristiana, soy cristiano, otros piensan, que porque vienen a la iglesia, una vez a la semana, yo soy cristiana, y le dice a la gente, soy cristiana, y la gente lo queda viendo raro, hay otros que dicen, yo soy hijo de un pastor, soy cristiano, hay otros que dicen, yo estoy en la iglesia, y canto en el coro, y toco un instrumento, y soy cristiano, otros dicen, yo estoy en la iglesia sirviendo como líder, y soy cristiano, la Biblia dice, que si tú no das fruto de arrepentimiento, si la gente no ha visto un cambio en tu vida, eres una persona envenenada, y estás envenenando a otro, con tu mentira, con tu falsa religión, a su nombre, así decían los israelitas, somos la verdadera, familia de Dios, somos los descendientes de Abraham, y Juan dice, antes que me vayan a decir, que son hijos de Abraham, escúchenme, que Dios puede hacer, que esas piedras, se conviertan en verdaderos descendientes de Abraham, hay un juicio terrible, para ustedes, Juan dice, que el verdadero, en otras palabras, leñatero es Dios, la gente dice, que el leñatero es ese pastor, el pastor no es el leñatero, el leñatero es Dios, Dios es el que corta los árboles en la viña, Dios es el que se escombro, Juan dice, yo ni tan siquiera llego a esclavo, el esclavo es el que le quita las sandalias a su amo, a su señor, o al que viene a la casa de su amo, yo ni tan siquiera soy esclavo, para que empiecen a decir, y este quien se cree, entiendan que el viñador es Dios, y ya tiene el hacio en la mano, para cortar todo árbol frondoso, y todo árbol erguido, Dios lo está a punto de cortar, a su nombre, la gente dice, ese pastor se la trae conmigo, no es el pastor, es Dios, que quiere que cambies, que dejes de ser falso, hipócrita, mentiroso, Dios quiere que haga frutos dignos de arrepentimiento, Dios no quiere hoy, que la gente se recree en los templos, Dios no quiere pastores, que sean entretenedores de gente, Dios quiere hombres, Dios que sean profetas, portadores de su palabra, a su nombre, ¿cuántos son cristianos? los humildes escucharon el mensaje, pero aquellos dijeron, vamos que nos bauticen, porque ya llegó el tiempo del Mesías, Juan dice, si ustedes han leído Isaías, versículo capítulo 40, se van a dar cuenta, que Isaías dice, que la senda de ustedes está en chuecas, y que el corazón de ustedes es orgulloso, pero que aún entre ustedes hay gente humilde, esperando esa bendición, pues dice el Señor que este es su tiempo, y va a ser allanado, todo el corazón necesitado, sediento de Dios, va a ser saciado, pero todo orgulloso va a ser aplastado, y la única manera, para que Dios los perdone, es que se arrepientan, y la única prueba, que Dios quiere ver, y que realmente el mundo verá, que ustedes si se han arrepentido, es que se bauticen, yo los voy a bautizar en agua, como una señal, de que ustedes, están preparando sus corazones, para esperar el que viene tras mí, que es más poderoso que yo, Él bautiza con Espíritu Santo y Juego, en otras palabras, yo solo lo estoy mojando por encima, pero el bautismo de Él, es el que se mete adentro, es el que te cambia interiormente, ese bautismo no es con agua, ese bautismo es con Juego, a su nombre, con Espíritu Santo y Juego, cuentan por ahí, que un hombre adinerado, dueño de una compañía, millonaria, llegó a una iglesia, y llegó en el momento, que el predicador, estaba empezando su sermón, como igual, hay personas, que para comenzar su sermón, son bien doctores, bien doctores, bien educaditos, etcétera, etcétera, y tratan la manera, que la gente, les caute la atención, y aquel hombre, se sentó entre las sillas, de aquella iglesia, y comenzó a escuchar, aquel hombre, comenzó con su introducción, bien bonita, muy halagante, después comenzó con el mensaje, y empezó a decir, y empezó a predicar, y a predicar, y a predicar, y dijo hermanos, que Dios les bendiga, que les vaya bien, hemos terminado, cuando se está viendo la gente, se levantó aquel hombre adinerado, y fue a donde el predicador, y le dijo, oiga mi amigo, me gustó, como usted comenzó, a predicar su mensaje, como se introdujo, y como se, 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 se envolvió, en el contenido, de su mensaje, escuché cosas, que me, que me, 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 me interesaron, y por eso, me quedé escuchándolo, atentamente, pero quiere, que le diga una cosa, si yo fuera su señor, o su, o su empleador, o yo fuera su, su, su patrón, ahorita mismo lo corro, ahorita mismo lo corriera, si yo fuera su, su, su empleador, o sea su patrón, le digo el predicador, porque señor, porque en los negocios, yo soy negociante, en los negocios, cuando yo tengo un negocio, y veo gente, hay bastante gente, es cuando más me debo preocupar, por atenderlos a todos, y debo de procurar, que cada uno, se lleve mis productos, eso es lo que hace, un verdadero vendedor, en segundo lugar, soy hombre de negocio, y cuando voy a tratar, un negocio, trato la manera, de no hablar tanto, sino que lo que a mí, me importa como negociante, es que mis clientes, me firmen el contrato, a su nombre, por lo tanto, todo lo que usted dijo, me interesó, pero usted nunca, me llamó enfrente, para que yo acepte, lo que usted está diciendo, usted nunca me dijo, que debo cambiar, usted nunca me dijo, que debo arrepentirme, habló bonito de Dios, habló todo, pero usted nunca me dijo, que yo tengo que cambiar, que Dios no acepta gente, que no tengo un cambio, gente que no tome una determinación, gente que no firme, un compromiso con Dios, por lo tanto, ahorita mismo, yo lo corriera, que está diciendo ese hombre, que dijo en pocas palabras, yo creo que tú tienes problemas, con el que te empleó, a su nombre, cuantos predicadores, en este tiempo, tienen problemas con Dios, cuantos pastorcitos aguados, tienen problemas con Dios, porque las iglesias, se les están llenando, y ellos cuando dicen, ahí está viniendo mucha gente, ya no debo predicar muy fuerte, ya no le debo predicar, ya no le puedo exhortar, ya no puedo gritar mucho, ya si la iglesia se me llenó, eso era lo que quería, más dinero, más diezmo, más ofenda, más seque, entonces me voy a calmar, porque la iglesia ya está llena, es todo lo contrario, es todo lo contrario, si usted vende pupusas, si usted vende tacos, si usted vende comida, en un restaurante, y usted mira que la cola, pega a la calle, ¿qué haría usted? ¿cerrar? o hacerla del pulpo, usted desearía tener, los tentáculos del pulpo, o sea, diez o veinte manos, porque usted quiere aprovechar la clientela, ningún verdadero negociante va a decir, ¿saben qué? váyanse, demasiada gente me llegó, ese está loco, y un verdadero negociante dice, espérenme, ténganme un poquito de paciencia, que cada quien se va a llevar su taco, cada quien se va a llevar su pupusa, o su torta, lo que sea, pero ténganme paciencia, mientras yo se las preparo, eso es lo que hace un verdadero hombre de Dios, dice, gloria a Dios, esta no la desperdicio, cada quien se va a llevar su parte, alguien diga amén, eso es lo que dijo Juan el Bautista, mandó a llamar gente, no, le mandó un mensaje por whatsapp a todos, síganme, no, mandó en facebook y en youtube, suscríbanse a mi canal, síganme en mi página, denle like a mi página, soy el nuevo profeta, soy el nuevo pastor, no, la gente fue a él, alguien diga amén, Dios mío, la gente fue a él, gente espectadora, gente que no fue porque necesitaban, oír lo que aquel hombre decía, si no que querían seguir en lo mismo, pero querían llamarse cristianos, dice Juan, ustedes no tienen otro nombre, son gente como las víboras, gente que lo que sale, y lo que hacen, y lo que dicen, es veneno mortal, ustedes necesitan ser curados, y la única manera para que Dios los cure a ustedes, es que se arrepientan, pero antes de que me digan que sí, están arrepentidos, déjenme decirles, que el arrepentimiento conlleva fruto, hoy miles de personas pasan enfrente, supuestamente a aceptar a Cristo, y los predicadores y pastores llenan la boca diciendo, me gané 30 almas ayer, me gané 200, ayer en la campaña aceptaron 500, Juan dice, no, no es así, a mí no me impacta que ustedes se mojen, para eso tienen una bañera, báñense en la casa, Dios quiere frutos dignos, frutos que manifiesten al mundo, y a Dios, que ustedes, están arrepentidos, que ustedes reconocen, que no son nada, a su nombre, predicó de condenación, predicó de arrepentimiento, Juan dice, el verdadero viñador es Dios, no soy yo, yo no vine a condenar a nadie, el que condena viene atrás de mí, ya trae el aventador, ¿saben que es un aventador? los que son agricultores, saben lo que es un aventador, como un rastrillo, que es el que usa uno, para separar el trigo, y la paja, un aventador, es una herramienta, con cuatro, seis, ocho dientes acá, y ese es un aventador, y dice, el que viene atrás mí, ya lo trae, aleluya, va a apartar el trigo, y la paja, el trigo lo va a poner en el granero, de Dios, pero la paja la va a enrollar en manos, y la va a meter al juego, y ese juego no es temporal, ese fuego es eterno, nadie, ni nunca se apaga, ni nadie lo apaga, ¿cuántos se necesitan hombres de Dios en este tiempo? que le den a la gente de sus iglesias, a las masas que lo siguen, que Dios quiere frutos de arrepentimiento, a su nombre, predicó de juicio, predicó también de la justicia social, ¿a qué se refiere? bueno, fueron, oiga bien, siga leyendo conmigo, por favor, les dijo, generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, y no convencéis a decir dentro de vosotros mismos, hay gente que dice, yo soy una buena persona, yo no he cometido ningún pecado, yo no soy fornicario, yo no soy aquí, yo no soy acá, olvidando lo que dice el romano, que por cuanto todos pecaron, están destituidos, ahí no dice que por cuanto todos, unos son buenos, unos son malos, el que haga buenas obras, ese va a ser aceptable a Dios, la gente piensa, Dios me va a aceptar, porque yo no le hago mal a nadie, Dios me va a aceptar, porque yo no fornico, Dios me va a aceptar, porque yo hago muchas obras de bondad, la bondad no salva a nadie, lo que salva a alguien, es arrepentirse, y recibir a Jesús como Señor y Salvador, a su nombre, oiga, ya también el H está puesta a la raíz de los árboles, todavía no habían sido cortados, pero estaba a punto Dios de cortarlos, por tanto, todo árbol que no da buen fruto, se corta y se echa en el fuego, no fueron las mismas palabras que dijo Jesús en San Juan 15, todo árbol que no da buen fruto, será cortado y echado al fuego, ¿de quién está hablando? De cristianos falsos, no está hablando de mundanos, está hablando de cristianos, que profesan ser cristianos, pero son falsos, la gente cuando se dice ser cristiana, pretende que está en un lugar de altura, y si es cierto, cuando somos verdaderos hijos de Dios, la Biblia dice que estamos sentados reinando con Cristo en lugares celestiales, por eso cuando un verdadero cristiano, es peca o cae, se dice caer, ¿por qué? porque ha descendido y un lugar alto, pero aún los falsos piensan que están arriba, por eso usted les nombra, y se les dice árboles altos, montes altos, collados, erguidos, todo árbol dijo Jesús, que no da un fruto, va a ser cortado, ¿por qué? Él lo dijo en San Juan capítulo 15, versículo 1, yo soy la vida y mi padre, él es el agricultor, él es el que sabe quién es y quién no es, a su nombre, sigue leyendo, dice, y ya también el H está puesta, el 10, y la gente se pregunta diciendo, ¿qué haremos? Escuchen, oiga, la gente se preguntaba, ¿qué haremos? ¿será que hoy las masas que siguen a ciertos predicadores, se hacen la pregunta, ¿qué haremos? Significa que el mensaje los sacudió, los estremeció, penetró en sus corazones como una espada, porque eso es la palabra, es viva y eficaz, más cortante que todo espadofilos, penetra hasta partir el alma, al verdadero asiento humano, lo penetra, el espíritu, el orgullo, lo penetra, y desierne lo que hay en el corazón del ser humano, ¿qué haremos? El mismo mensaje del apóstol Pedro, en Hechos capítulo 2, cuando Pedro comenzó a decirle, arrepiéntanse, y conviértanse, para que la presencia de Dios, venga a tiempo de refrigerio, para que tú disfrutes del evangelio, para que tú recibas la bendición de Dios, para que nosotros recibamos, la presencia del Espíritu Santo, la vida eterna, es necesario el arrepentimiento, es necesario la conversión, un cambio de vida, a su nombre, cuando la gente escuchó, dice que unos querían matarlo, pero otros se compujieron, y ellos varones hermanos, ¿qué haremos? Bautícese, arrepiéntanse, cada uno, y bautícese en el nombre de Jesús, arrepiéntase y bautícese, siga leyendo, y respondiendo, él le dijo, mire con lo que comenzó Juan, Juan comenzó, con las obras de un cristiano, una persona que se arrepiente, ya no tiene el mismo corazón malo, ya no es el mezquino de antes, el raquítico, ya es una persona que se duele, por la necesidad de los otros, ya es una persona que si tiene pan, mira a quien darle, al que no tiene, es una persona que si tiene mucha ropa, ve a quien le da algo, porque el otro no tiene, Lu, Juan dice que una persona que se arrepiente, el corazón cambia, es una persona que comienza a amar a su prójimo, es una persona que ya no piensa, solo en mí, 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 no, ya mira a los demás, cumpliéndose la palabra de Dios, el primer mandamiento, ¿por qué? Todo el mundo se preocupaba por ellos, nadie se preocupaba por hermanos, y estaba escrito en su ley, que debían de ocuparse sus hermanos, los líderes tenían que acoger a las viudas, no, la están explotando a las pobres viudas, el que oiga lo que dice, comienza con las necesidades, básicas del ser humano, ropa, comida, el que no tiene, el que no tiene que comer, de al que no tiene, el que tiene, de al que no tiene, el que tiene, este, dos túnicas, de al que no tiene, pidieron también unos publicanos, para ser bautizados, y le dijeron maestro, y nosotros que nos toca, yo si hubiera estado ahí, le hubiera dicho hasta las preguntas necias, hijos del diablo, corruptos ladrones, que no le tienen misericordia, ni a su propio hermano, para robarle, para explotarlo, ojalá que Juan el Bautista, estuviera en estos tiempos, te aseguro, que le restregaría, la vida hipócrita, que tienen los gobernantes corruptos, hoy en día, y los líderes religiosos, mejor dicho, falsos religiosos, hoy en día, no vivimos en ella, una corrupción, tanto social, política, y eclesiástica, si o no, este hombre, no dejó nada, no se le escapó nadie, ni gobernantes, ni falsos, ni pobres, ni libres, ni esclavos, a todo mundo, le habló en su mensaje, que debían de cambiar, ya me imagino, que él iba a decir, al presidente de Honduras, al del Salvador, a aquel endemoniado, de Venezuela, al de Guatemala, al de Nicaragua, a todos esos hijos, del diablo, hoy en día, tirano, ya me imagino, que les iba a decir Juan, y hoy, hoy, hay predicadores, que reprenden, a estos corruptos, y hoy en día, no, y más bien, anda de restaurante, restaurante, con ellos, porque son los mismos, a su nombre, vinieron los recolectores, de impuestos, y nosotros maestros, que haremos, y él le dijo, no exijan más, de lo que está ordenado, practiquen la justicia, el mismo, el mismo estilo de vida, que había en aquel entonces, es el mismo, que estamos viendo hoy, y hoy, los predicadores, en vez de aprovechar el tiempo, sabe que a mí, cada persona, que viene a la iglesia, cada día, esa persona, tiene que llevarse un mensaje, si acepta a Cristo, gloria a Dios, si no lo acepta, yo tengo que preocuparme, porque esa persona, se lleve, su parte que le toca, a su nombre, si se ve enojado, y casi se lleva al líder, en el pecho, que se lo lleve, pero para eso, soy servidor, a su nombre, el que es verdadero servidor, sirve las cosas, como deben servir, hoy no, hoy la gente, se contenta, los pastores, se contentan, porque las iglesias, se le han llenado, y luego está el coro, de la gente, bueno, pero cuando ese pastor, comenzó a predicar, hasta la iglesia, se retumbaba, y quería caer, se temblaba, y ahora, ya parece payaso, ahora es un payaso, ahora es alguien, que está entreteniendo, esa gente, pero ese pastor, no era así, que fue lo que pasó, es que no aprovecharon, la expectación, no aprovecharon, los espectadores, se contentaron, con el show, se conformaron, con el show, no debe ser así, entre más, se nos llena la iglesia, si esta iglesia, van a venir, cuántos saben, que van a venir personas, es cuando más, Carlos Huente, de amarrarse los pantalones, para predicar, porque es cuando más, responsabilidad voy a tener, el verdadero hombre, Dios le predica, cinco, como predicarle a cinco mil, y tiene que ser, el mismo mensaje, todo ser humano, necesita el arrepentimiento, si o no, pastor, pero yo no estoy arrepentido, también necesitas, la palabra, cuando los pastores, se conforman, porque la iglesia, se le llenó, porque el templo, se le llenó, porque ya se llenaron, las cinco mil bancas, que puso, y ahora está pensando, en un mega templo, pero se olvidó, del verdadero mensaje, eso se convirtió, en un club social, en un centro social, de entretenimiento, como Lady Good Church, algo parecido, ahí nunca la gente, escucha, que lo confronten, que lo redargullan, con la palabra, ahí no hay nada de eso, y ahí todo el mundo, es hijo de Dios, y todo el mundo, es cristiano, mire, yo aquí grito, viernes, sábado y domingo, y aún el miércoles, aquí hay palabra de Dios, si usted no cambia, no es mi problema, pero mi problema, es predicar la palabra, aló, pero pastor, no me de tan duro, yo estoy salvo, gloria a Dios, el que es salvo, no le enoja la palabra, ¿sí o no? te tengo que recordar, por si se te olvida, predicaba la verdad, acerca de los hombres, que eran, y habían llegado, los habían envenenado, y habían llegado a ser, como víboras, se habían, contaminado, con el veneno, que salía de la boca, de sus líderes, falsos, pero oígame, también vinieron unos soldados, diciendo, y nosotros, ¿qué haremos? y Juan dijo, no hagan extorsión, a nadie, ni calumniéis, a nadie, Juan sabía, que en aquel tiempo, no solamente los líderes, falsos, sino también, los gobernantes, políticos, eran una miseria, eran una desgracia, igual como hoy en día, vaya a nuestros países, y cometa un delito, no se preocupe, si no anda dinero, si llore, que va para la cárcel, pero si trae dinero, no se preocupe, ahí espérese, que al ratito, le va a llevar un policía, y le va a decir, ¿cuánto traes? ¿cuánto me das, si te dejo ir? pero acá voy a hacer un asalto, ok, dame una parte, y te vas, ok, pero acabo de chocar a alguien, por allí, y me escapé, no importa, dame algo, y no te conozco, y no le importa, si allá hay un muerto, en el accidente, no le importa, si en el asalto, hubo un muerto, lo que le importa, es el soborno, así están nuestros países, no, ya nadie cree en nadie, porque cree que hay ese montón de gente, que viene para este país, porque de perdido, aquí la ley es diferente, aquí no se atreve, no se atreve a sobornar un policía, y aunque hay unos pocos corruptos por ahí, pero aquí la ley es diferente, pero ¿por qué? por falta de contentamiento, le dice, confórmense con su salario, no permitan que nadie los soborne, para rebajar la ley, ustedes tienen, oiga, este hombre se metió con todo mundo, y hoy dicen, pastor, no se meta con los gobernantes, usted predica el evangelio, deje de andar hablando los gobernantes, Juan, no le tuve respeto a nadie, y sabe, usted vino a terminar, con el gobernador, vino a terminar con Herodes, diciéndole, ¿sabes qué? tú eres un sinvergüenza fornicario, vives con la mujer de tu hermano, eso es una, eso es una, esa es una barbarie, esa es una, esa es una abominación delante de Dios, tú necesitas arrepentirte, lo puso en la cárcel, y le cortó la cabeza, así terminan los hombres de Dios, por supuesto, terminan su carrera, de esa manera, pero los hombres, que no son de Dios, ellos no se meten con nadie, porque lo que menos quieren, es problemas con la gente, cuando dicen amén, dice la Biblia, pero sabéis esto, que ningún fornicario inmundo, o ábaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios, nadie os engañe, con palabras vanas, porque por estas cosas, ¿qué es eso? hipocresía, mentira, falsas doctrinas, por eso viene la ira de Dios, sobre los hijos de desobediencia, no mundanos, sobre aquellos que tienen nombre de cristiano, pero se creen que son hijos de Dios, solo porque asisten a una iglesia, se conforman con lo que un predicador, un pastor les dice, y dice el profeta, por estas cosas viene la ira de Dios, sobre los hijos de desobediencia, a su nombre, la gente está harta de cuentos, pero también Dios está cansado de tanta mentira, de tanta hipocresía, Dios está a punto de derramar su ira sobre este mundo, el orgullo, es algo que hoy ha matado la iglesia, gente que no con nombre de cristianos, pero más autosuficientes que cualquier monte, que cualquier montaña alta, el profeta dice, viene el tiempo donde todo eso va a ser, aplastado, hay gente que piensa, yo soy hijo del pastor, yo soy una persona que, soy bendecido, Dios me ha bendecido con abundancia, con dinero, creen que por eso son cristianos, hay otros que hasta se han bautizado, hay otros que dicen, yo soy religioso, hay otros que dicen, yo no soy tan malo, hay otros que dicen, yo soy miembro de una iglesia, etcétera, etcétera, yo hago buenas obras, yo participo en el culto de la iglesia, etcétera, etcétera, pero si no ha habido un cambio, en tu vida y en mi vida, estamos en problemas, amén hermanos, todos los caminos de los impíos, o de los hombres, son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus, proverbio 16, 2, muchos hombres proclaman, cada uno su propia bondad, escuche, muchos, escucha este proverbio, muchos hombres proclaman, cada uno su propia bondad, pero el hombre de verdad, quien lo hallará, proverbios 26, mira la diferencia, muchas personas, pueden ser bondadosos, pero pocos son los que tienen la verdad en la boca, muchas personas, pueden ser danivosos, carismáticos, pero cuantos hay, que son verdaderos, amén, todo el mundo dice, yo tengo la verdad, los católicos, yo tengo la verdad, los testigos de Jehová, yo tengo la verdad, los mormones, yo tengo la verdad, los del sépimo día, yo tengo la verdad, los bautistas, yo tengo la verdad, los budistas, yo tengo la verdad, los musulmanes, yo tengo la verdad, etcétera, etcétera quien tiene la verdad Santiago dice el que engaña con su lengua y con su corazón deje de andar diciendo que tiene la verdad que es un mentiroso gente haciéndole trampas a sus hermanos gente tendiéndole trampas a su hermana a su hermano gente tendiéndole lazos a los demás gente sobornando a sus hermanos gente abusando a sus hermanos algunos que son dueños de compañía son cristianos robándole a los empleados y son cristianos empleados que son cristianos robándole a los patrones y son cristianos no señores soy cristiano o si y cuando trabaja ocho horas de esas ocho solo trabaja seis pero recibe un cheque por ocho horas el patrón no se da cuenta si no se da cuenta el patrón pero Dios si se da cuenta soy patrón le estoy robando las horas a este le estoy robando le estoy pagando una miseria ok ese se conforma porque necesita para la renta pero déjame decirte que Dios odia las balanzas falsas está escuchando si usted tiene una compañía y está robando mejor quítela si usted tiene un negocio está excepcionando está abusando de los demás o tiene la pesa la balanza y a las 16 onzas le quitó 3 y solo da 13 anda tirándose la de mecánico más bien arruinó el carro más de lo que estaba y es cristiano dice que es contratista y que es constructor y lo que fue a hacer es hacer un desastre y es cristiano no esas cosas no van con la iglesia mire le voy a decir una cosa Juan dice yo la verdad lo bautizo en agua pero viene alguien tras mi que es más poderoso hablando de Jesús el Mesías él está diciendo yo soy nada comparado con él él es el hijo de Dios él es poderoso él los va a bautizar en espíritu santo y fuego yo solamente los bautizo para arrepentimiento en otras palabras para que reconozcan su estado en el que están para que reconozcan que están enfermos para que reconozcan que necesitan preparar su corazón para recibirlo a él él es el importante yo solamente soy su anunciante el que viene a prepararlos a ustedes a preparar sus conciencias y prueba de que están preparados tienen que bautizarse pero tienen que tomar una determinación arrepentirse de sus pecados para que entonces venga él y los bauticen en espíritu santo y fuego en otras palabras para que los transforme totalmente en una nueva generación ya no sean generación del diablo sino generación de Dios mire como es el bautismo el bautismo es como que yo agarre este recipiente y le echo agua bueno el agua el agua no penetra adentro el agua solo limpia por fuera el agua no quita las inmundicias de la carne Pedro lo dijo del alma el agua no te quita el pecado el bautismo es un acto simbólico pero que representa un acto futuro espiritual si usted mete un pedazo de carne en el agua ya lo lave no si pero por fuera esa agua no penetra dentro de la carne metele fuego y vas a ver la diferencia lava un recipiente con agua redondo y que el agua no penetra metelo a lo más profundo del océano el agua no le penetra metelo a una llama en fuego a ver que le va a pasar esa es la diferencia entre el bautismo en agua y el bautismo en fuego el bautismo en fuego te cambia te quema por dentro se penetra te transforma te cambia te limpia te purifica te hace arder a su nombre Juan dice no se equivoquen el agua no le va a quitar la inmundicia tienen que esperarlo a él él más poderoso que a mí y no lo hacen bueno Dios ya tiene el hacha en la mano y él trae un aventador también que va a ser una separación entre el trigo y la paja entre los verdaderos y los falsos ay Dios es amor no predique tan fuerte que Dios no es así Jesús es amor así ese Jesús que tú dices que es amor tiene un aventador en la mano y ese aventador es para separar el trigo lo pone en su granero en su reino y lo que es paja lo va a amontonar y lo mete al fuego y ahí nunca va a dejar de arder eso es lo que Juan está diciendo a su nombre era una sola corrupción de todo tipo las autoridades de seguridad debían de tener respeto y amor por los demás por el prójimo ¿para qué son puestas las autoridades? para que nos cuiden ¿no? imagínate ve a México a ver si te van a cuidar la autoridad cuídate de la autoridad ve a Honduras cuídate de los hijos del diablo mejor busca un indio apache que te defienda no un policía mejor mira como te las arreglas tú solo pero no llames a un policía porque posiblemente con el policía él trae el mismo delincuente aquí es otra cosa aquí es otra cosa aquí sí un policía es para cuidarte así que cuando un policía te para para ponerte un ticket deja de estarlo maldiciendo dale gracias a Dios porque ese sí te va a servir pero si tú te vas a mi país o a México y viene un policía y te va a poner un ticket olvídate tú vienes y le dices sabes que aquí están estos 50 pesos estos 100, 200 pesos yo creo que ahora en dólares tenés estos 50 dólares 20 dólares y él dice vete y ya te vuelves a tirar la siguiente luz en rojo ¿por qué? porque ya te acostumbraron que los policías son ladrones aquí no lo hagas porque hay que terminar una cárcel porque aquí sí hay ley entonces la policía está para cuidarnos y Juan le dice ustedes no están para cuidar ustedes están matando a la gente ustedes son los mismos delincuentes ustedes torcieron la ley ustedes torcieron el derecho todo el mundo los soborna en vez de ser los hombres respetables la gente la autoridad respetable ustedes son corruptos necesitan contentarse con su salario y tomar en serio la ley así son los pastores hoy en día que los líderes los compran ahí le voy cometí un pastor ayer me metí con una señora que no es mi esposa le voy a dar estos 200 dólares al pastor y con eso me lo conformo a mí dame los 200 dólares tal vez te los voy a agarrar te voy a pegar una reprendida a mí nadie me compra a Dios nadie lo compra un pecado no se compra no se quita con dinero Cristo Jesús y su sangre es la única que quite el pecado no compres no sobornes a ningún líder no sobornes a la autoridad no sobornes a tu pastor que a Dios nadie lo puede comprar no es tu pastor que te limpia el pecado no es el pastor que te va a perdonar no es el pastor que te va a salvar no es el pastor que te va a enjuiciar es Dios un tremendo hombre 100 años atrás aproximadamente llamado Charles Spurgeon se hizo famoso con este mensaje titulado pecadores en la mano de un Dios vivo el príncipe de los predicadores ese hombre hacía estremecerse a audiencia no como los falsos de hoy en día hermanos ¿cuántos aman la palabra de Dios? imagínate ya voy terminando imagínate que tú vas a un hospital y viene el médico y comienza a hacerte el montón de exámenes vengo a hacerme un físico y ahí comienza bueno ahora hay una tecnología tremenda bueno ya días hay un aparato que se llama MRI así se llama ¿verdad? el MRI es un aparato un túnel que te meten y ahí vaya como difunto no se mueva ese aparato te saca todas las partículas ahí sale en la computadora todo lo que tiene bueno lo que tiene es malo para afuera lo sacan y ahí está ahí el médico mire mire usted tiene esto usted tiene mala arteria usted tiene un tumor aquí usted tiene cáncer aquí usted tiene una piedra en la vesícula usted tiene esto usted tiene aquella gran lista dije bueno y como estoy vivo venga ahí está ahí está todo lo que usted tiene va a ir ¿de qué sirve que me digan todo lo que tengo si no me dan lo que necesito así son los predicadores de hoy en día si hablan la Biblia claro que hablan de la Biblia pero no le dicen a la gente como dijo Juan el Bautista necesitan hacer frutos de arrepentimiento necesitan aplicarse esta medicina para que cambie para que les quite el veneno que traen por dentro están mal están envenenados necesitan cambiar a su nombre la palabra es el moral espiritual pero un poquito diferente porque esta no solamente te dice quien eres y quien somos dice Santiago que es el espejo de nuestra vida amén aquí nos miramos y aquí sabemos todo lo que tenemos este es el moral que tienen los cristianos con la diferencia que aquí está también el remedio alguien diga amén el moral no más detecta lo que tiene pero la Biblia te dice lo que necesitas la Biblia dice que está el remedio el remedio es aceptar a Cristo y él con su sangre preciosa se limpia de todo pecado si hay arrepentimiento apláudele fuerte al Señor a su nombre los profetas habían predicado el último profeta antes de Juan el Bautista fue Malaquías dígame usted cuáles fueron las palabras últimas de Malaquías el último versículo de Malaquías que dice dígame usted que bíblico dígamelo cómo termina su libro Malaquías el último profeta de Malaquías a Juan el Bautista hay cuatrocientos años ¿verdad? aproximadamente cuatrocientos treinta años cuatrocientos treinta un año hoy ya bien de Malaquías a Juan bueno ¿cómo termina Malaquías? ajá entonces se terminó con una advertencia por eso que dice Juan el Bautista que él venía para que el corazón de los padres se volviera los hijos literalmente pero más bien espiritualmente ¿quiénes eran los padres? los líderes falsos ¿quiénes eran los hijos? el pueblo el pueblo odiando a los líderes los líderes los padres odiando a los demás los hijos entre hijos comiéndose el pueblo israelí ¿no está la iglesia así hoy en día señores? ¿sí o no? los pastores abusando de los hermanos ¿sí o no? dígame que dígame que es mentira dígamelo en mi cara los hermanos abusando de los pastores ¿cómo? engañándolos con una miserable ofrenda ¿sí o no? hermano con hermano comiéndose ¿sí o no? y Dios dice hey tengan cuidado porque estoy a punto de maldecir la tierra con destruir la tierra con con maldición ahora ¿cómo viene predicando Juan el Bautista? que Dios estaba a punto de hacer lo que dijo Malaquías ¿cuánto tiempo había pasado y aquel pueblo no se había arrepentido? lea Malaquías ahí solo ladrones los trata ahí los trata de habladores ahí los trata de traidores así terminó Malaquías y Dios dijo me callo y hay que miren lo que hacen pero voy a preparar otro profeta antes que vaya mi hijo a la tierra antes que yo mismo vaya voy a preparar otro profeta para que recuerde lo que yo dije 430 años atrás por la boca de mi profeta Malaquías no, no había un cambio y oíganme ¿cuántos años hace que Cristo vino? 2000 no 430 no, 2000 o sea que lo que le pasó a Israel en ese tiempo no va a ser comparado lo que le va a pasar a una iglesia falsa corrupta mentirosa de este tiempo Dios está a punto de derramar su ira y los cristianos nos llenamos la boca diciendo sobre este mundo le va a mandar juego no se equivoque que la Biblia dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra los hijos de desobediencia y los hijos de desobediencia no son los mundanos son aquellos con nombre de cristianos que Dios nos libre este mensaje es para usted y es para usted hoy hay más falsos que verdaderos 2000 años 2000 años Jesucristo nos ha estado esperando 2000 años en aquel tiempo esperó 430 años para enviar a su Mesías y la gente estaba igual peor como está la iglesia hoy en día ya no tengo tiempo hay tanto que decir otro día voy a terminar solamente te quiero decir algo que si usted y yo nos llamamos cristianos y nos bautizamos debemos de entender que el bautismo fue para recibir la transformación cuando el Espíritu Santo viene a un corazón lo cambia lo transforma pero el Espíritu Santo no viene a ningún corazón que no se haya arrepentido de adeveras antes porque se bautizó usted porque dijo bueno ya determiné que ya no más mundo ya no más pecado voy a aceptar a Cristo la prueba de que yo quiero cambiar y que no voy a volver a ser el mismo es que me bautizo para que para que el Señor me cambie a través del poder de su Espíritu Santo y yo quiero ser una nueva criatura amén exactamente es lo que Juan venía diciendo hermanos hoy en día hay que aprovechar la gente que viene a nuestras iglesias hoy en día déjeme decirle que yo sé que Dios va a traer gente a este ministerio pero déjeme decirle que el día que usted me escucha predicando diferente póngase a orar por mí que Dios me libre pero mi mensaje no lo voy a cambiar porque yo sé que entre más predico y entre más gente cristiana hay en la iglesia yo sé que el mundo con solamente mirar la actitud tuya y la actitud mía con suficientemente eso la gente puede la gente puede acercarse a Dios ya no tanto por palabras sino mirando el fruto y arrepentimiento de cada uno de nosotros pero imagínate que ninguno de los que estamos aquí somos y entonces que va a venir a ver el que viene por la puerta no por eso es que es necesario la palabra donde no hay profecía el pueblo se desenfrena ¿cuántos aman la palabra del Señor? escúchenme se lo digo hoy y graben el día y la hora que entre más gente venga a esta iglesia con más tengo que buscar el rostro del Señor para predicar con más autoridad porque es más responsabilidad amén Dios va a demandar más a quien le da más viene gente para este ministerio hay sed de Dios en este mundo pero déjeme decirle que es el tiempo de aprovechar la expectación es tiempo de aprovechar a los espectadores la gente no puede venir a expectar un show en la iglesia la gente tiene que venir a escuchar la palabra de Dios a la iglesia la gente que se acercó a Cristo escuchó la palabra y la gente decía que doctrina es esta que este hombre diferente a los líderes falsos con autoridad predica no como esto Jesús aprovechó a las multitudes que le acercaron a él para decirle la verdad póngase en pie en esta hora usted y yo necesitamos la verdad usted y yo necesitamos arrepentirnos de corazón usted y yo necesitamos tomar una determinación definitiva de servir y de seguir a Dios de una vez por todas pero no se está engañando Cristo viene pronto cuando dicen amén cuando están esperando al Señor es lo mismo vuelve a repetir la historia Juan decía atrás de mí viene el Mesías yo estoy diciendo Jesús viene pronto por nosotros y es lo mismo que hacemos los predicadores hoy en día prepárese santifíquese Cristo viene atrás Cristo viene Cristo viene Cristo viene amén Juan exhortaba con este y un montón de exhortaciones le decía a la gente prepárense cambien su estilo de vida porque viene alguien atrás de mí que es poderoso más poderoso y no viene a jugar con nadie Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga una iglesia que no está jugando al cristianito una iglesia que se ha apartado y separado del mundo y del pecado levante sus manos en esta hora y dile Señor ayúdame ayúdame a amar la palabra la palabra que se ha apartado Gracias.